María Sánchez, mandale cumbia Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan ganante Tan atento y arrogante, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino Tan amable y exclusivo, solo sabe hacer su fin Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso validoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de senos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amar Cariñoso y agradable, lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro De pisar bien por el mundo, solo sabe hacer su fin Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso validoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de senos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo, inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Es un gran necio, un estúpido engreído Egoísta y caprichoso, un payaso validoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de senos, sin razones ni motivos Como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Insoportable como amigo Insoportable como amigo Insoportable como amigo Insoportable como amigo Insoportable como amigo